Me dice el que va a tener la cara. Déjelo, papi, ahí, ahí. Ahí. Déjelo. Déjelo. Llámala, llámala. Es que él se ríe para donde se lo arrastra. Pero a la paisita le va a la rama y al niño le gusta. Ya va, ya va, ya va, ya va. Es que están maldados hoy, papi. Dale, papi, dale. Llámale paisita para allá. Llámale paisita, Frankie. Llámale. Llámale paisita, espérame. Qué bueno. Es que como al gran perro le gusta la del perro. ¿Qué? Es que si está haciendo una cosa pa' el niño, hay que esto lo está firmando. Ojo. Ya va a montar la bicicleta tan ligero. alzalo Franky, alzalo cuando caiga para allá traelo Franky, traelo, traelo y atraelo ok ok me faltando por ahí 5 para las 7 me decís para ir a bañar el niño porque Rosy llega a las 7 y las 7 y las 8 antes más bien son las 7 y las 8 son las 7 y las 8 son las 7 y las 8 mami Franky, vámonos que ya llegó con yo creo que dos ah, ostina do you think your dad's home? no no